Con prudencia e incredulidad ha reaccionado la comunidad venezolana radicada en el sur de Florida, quien observa con cautela pero también con desconfianza el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. El gobierno venezolano acusa a la dirigencia política de Miami y a Colombia, entre ellos a la fiscal destituida refugiada en ese país y al presidente Juan Manuel Santos, quien este martes entrega el poder. Bueno, todo el mundo está en la expectativa de ver a quién van a responsabilizar por estos hechos, cuáles son las acusaciones que van a presentar y qué va a hacer los Estados Unidos, obviamente. En redes sociales, un grupo identificado como soldados de Franelas, pertenecientes al movimiento que lideró el agente policial Oscar Pérez, abatido en enero, se atribuyó el ataque. También desde Miami, una periodista venezolana leyó un comunicado donde presuntos miembros militares aseguraban ser autores del hecho. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, quien en días pasados empezó un juicio contra Maduro por el caso de Odebrecht en Venezuela, también desmintió los señalamientos desde Caracas. Estamos conscientes de que pueden venir nuevos allanamientos y esa serie de defensas que ellos utilizan para tratar de amedrentar. Las acusaciones de Venezuela en contra de los gobiernos de Washington y Bogotá han incendido las alarmas en ambos países, quienes no solo se han desmarcado del presunto atentado en contra de Nicolás Maduro, sino que además han condenado los hechos. Desde Miami, Florida, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.